Enviamos al corrido a mi compa Cheto, aquí con mi compa Kimi, dice más o menos así Solo por ser buen amigo y derecho en los negocios El corrido le dedicó Anchito de Juluchuca, donde comienza su historia y lo miraban desde niño Su nombre me lo reservo, por el Cheto lo conocen Casi todos sus amigos y uno que otro conocido Si hay algún cielo distante, este ha sido muy luchón y también muy aguerrido Aunque vuelva su infancia, nunca se ha echado pa' atrás, siempre ha salido adelante Recuerda mucho a su padre saber que desde el cielo Él echado bien la mano, nunca ha sabido la carecer Por cuestiones del destino se vino a Estados Unidos con el plan de superarse La familia es lo primero para darle su prioridad Aunque más quieren la vida Que su madre sin dudar, sin pensar, sin titubear Por ella daría la vida, si es que a alguien se le arrima Trabajando día a día, él logró lo que quería Con las frentes siempre en alto Hoy lo miran al amigo en un meme color blanco Por cierto, su consentido Quiero tranquilo y siempre alegre con la mente positiva El Cheto es despedido Aquí les dejo el corrido ¡Aquí se les da más que no! ¡Adiós!